Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, ha pasado la historia como uno de los mayores profetas de todos los tiempos, y quizás se ha olvidado esa misma historia de aquello en lo que realmente destacó y fue útil a la humanidad en la época, la medicina. El profeta nació el 14 de diciembre de 1503 en Provenza, en la población de Saint-Rémy, hijo de René y Jacques de Notre Dame. Desde temprana edad gustaba de reunirse con sus abuelos, Jean de Saint-Rémy y Pierre de Notre Dame, ambos médicos y médicos personales del rey Renato y de su familia, en especial del duque de Calabria y Lorena. Fueron sus abuelos los que, desde muy pequeño, instruyeron a Michel en la lectura, los idiomas y el estudio. Aprendía muy rápido aquel joven y pronto dominaba idiomas como el latín, el griego y el hebreo. Fue Jean de Saint-Rémy quien le enseñó el dominio de las ciencias astrales, la astrología. El tiempo que le toca vivir a Nostradamus hace que conviva con una de las peores enfermedades de la época, una de las que más mortalidad provocaba, la peste. Aquel brote se llevó por delante la vida de su esposa e hijos y Michel comenzaba a estudiar las causas de la enfermedad. Gracias a sus conocimientos impone una serie de medidas sanitarias extremas, una limpieza total, la ingestión de cápsulas de vitamina C para reforzar el sistema inmunitario y todo ello, apoyado en sabios consejos, salva la vida a miles de personas, pero no logra salvar a su familia más querida. El dolor que provoca la muerte de sus seres queridos hace que Nostradamus desarrolle aquella ciencia enseñada por su abuelo y que casi tenía olvidada. Se vuelca en la práctica adivinatoria y surge la aparición del Michel de Notre Dame profeta, cuyo recuerdo ha perdurado hasta nuestros días. Pronto recopiló una serie de sueños proféticos en sus almanaques adivinatorios, estos fueron muy populares y solicitados en la época, y comenzó a escribir sus míticas centurias, diez volúmenes donde cuentan los resultados de sus visiones y profecías. Nostradamus se convierte en una persona odiada y admirada a partes iguales, la sociedad media de la época le tenía miedo, ese miedo se transformaba en odio y temor. Sin embargo, la alta sociedad irrealeza abrazaba al médico por su genio y sabiduría, así pasa a ser protegido de la casa real francesa. Todos querían que le realizara sus pronósticos astrológicos, mientras la iglesia contemplaba aquellos actos como una irreverencia supersticiosa. Centuria 1.35 El león joven superará al viejo, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará. Dos choques, uno después morir de muerte cruel. El 29 de junio de 1559, durante los festejos por la boda del rey de España con Isabel, la hija del rey de Francia, Enrique II participó en los torneos que allí se celebraban. En el primero resultó victorioso, pero en el segundo, el joven conde de Montgomery le clavó una enorme astilla de la lanza que le atravesó un ojo. Murió luego de sufrir más de diez días. Napoleón Bonaparte. Centuria 1.60 Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con qué gente se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Napoleón nació cerca de Italia en Córcega, el día después de que esta isla fuera anexada a Francia. El senado francés lo declaró emperador de Francia. Construyó un imperio extenso, pero a su muerte, Francia perdió gran parte de este. Sus batallas fueron las más crueles que existieron, fallecieron muchas personas y por esta razón el apodo de carnicero.